Las nuevas Cortes Generales surgidas de las elecciones del pasado 23 de julio se constituyen este próximo jueves 17 de agosto. Buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo de hoy lunes 14 de agosto. Se elegirán a los presidentes del Congreso y del Senado, a los miembros de las mesas de ambas cámaras y la toma de posesión del escaño de los parlamentarios electos. Una información que ampliamos en unos minutos, pero antes les adelantamos que Salud y Consumo ha confirmado el primer caso humano de fiebre del Nilo Occidental en una mujer de 84 años residente en Arroyomolinos de León, Huelva. Es el primer caso confirmado en Andalucía este año. Continúa el programa cultural Noctaíra. Las próximas actividades están programadas una vez finalicen los días grandes de Alcalá en torno a su patrona, la Virgen del Águila. Y abiertas las inscripciones para la cuarta carrera solidaria Manuel Ángel Cano a beneficio de AFAD. La carrera será el domingo 8 de octubre y las inscripciones estarán abiertas hasta el día 1 de octubre. Alcalá se prepara para vivir la festividad de su patrona, la Virgen del Águila, el 15 de agosto. Este año, la Virgen volverá a realizar en la procesión su recorrido tradicional, que se vio modificado el pasado año por las obras de remodelación de la calle Nuestra Señora del Águila. Las nuevas Cortes Generales surgidas de las elecciones del pasado 23 de julio se constituyen este próximo jueves con la elección de los presidentes del Congreso y del Senado. Esta semana se constituyen las nuevas Cortes Generales. El jueves se elegirán los presidentes del Congreso y el Senado y los miembros de las mesas de ambas cámaras. Esa primera sesión estará dirigida por una mesa de edad presidida por el diputado con más años y con los dos más jóvenes como secretarios. La Cámara Alta la presidirá el senador de más edad asistido por los cuatro más jóvenes. Una vez abierta la sesión, uno de los secretarios leerá el decreto de convocatoria y la lista de parlamentarios electos. Toca entonces la elección del presidente y de los otros ocho miembros de la mesa del Congreso y el Senado. Son tres votaciones secretas. Primero se elige al presidente, a continuación a los cuatro vicepresidentes y por último a los cuatro secretarios. La presidencia será para quien obtenga mayoría absoluta. 176 votos en el Congreso y 133 en el Senado. Si no se alcanza, habrá una segunda votación entre los dos con más votos. Para las vicepresidencias y las cuatro secretarías solo habrá una y son elegidos por orden los que más votos tengan. Solo se repetirá la votación en el caso de empate entre los dos candidatos igualados en votos. Una vez constituidas las mesas, los parlamentarios, uno a uno, acatarán la Constitución, lo que les otorgará la condición plena de diputado o senador. Por último, los presidentes declararán constituidas las cámaras y se levantará la sesión, lo que comunicarán al Rey y al Gobierno. Salud y Consumo confirma el primer caso humano de fiebre del nil occidental en una mujer de 84 años, residente en Arroyomolinos de León, Huelva. La Consejería de Salud y Consumo ha notificado al Ministerio de Sanidad la confirmación de un caso de fiebre del nil occidental en una mujer de 84 años, residente en Arroyomolinos de León, Huelva, la cual evoluciona favorablemente aunque se mantiene hospitalizada. Este es el primer caso humano que se notifica en esta temporada 2023, así como el primer caso humano confirmado en la provincia de Huelva. Se ha realizado la localización de posibles focos larvarios aplicando tratamientos larvicidas e identificando posibles orígenes y refugios de adultos mediante trampas instaladas en el propio municipio. De este modo, este municipio pasa a nivel de riesgo 5 y, en consecuencia, se realizará un plan de choque específico en el mismo, para lo cual se cuenta con el Servicio de Control de Mosquitos de la Diputación Provincial de Huelva. Ya han sido informadas las autoridades de la provincia, así como del propio municipio. Desde la Consejería de Salud y Consumo se insiste en la necesidad que la población mantenga las medidas preventivas para evitar picaduras de mosquitos en las horas de mayor actividad de las especies transmisoras de esta enfermedad, tales como el uso de repelentes o el uso de ropa clara, y que cubran la mayor parte de la piel. Por otro lado, el mismo viernes, la Consejería de Salud y Consumo notificaba el caso confirmado de presencia del virus en un caballo en el municipio sevillano de Villaverde del Río. Continúa el programa cultural Noctaíra. Las próximas actividades estarán programadas una vez finalicen los días grandes de Alcalá en torno a su patrona, la Virgen del Águila. Ha pasado casi un mes desde que arrancara la programación cultural de verano Noctaíra en Alcalá de Guadaira. Teatro, música, conciertos y visitas guiadas han sido algunas de las actividades que se han llevado a cabo y que han tenido muy buena aceptación del público, quedándose incluso en algunas ocasiones los visitantes y alcalareños con ganas de poder asistir. Pero al contar con aforo limitado no ha sido posible. El éxito de las actividades estaba asegurado, por tanto. Esta semana, una vez finalicen las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Águila, habrá varias actividades culturales consecutivas, como teatro familiar el miércoles día 16 a las 10 de la noche en el Parque Centro. Un nuevo teatro se representará el jueves día 17 en el Castillo, en esta ocasión, a las 10 de la noche también. Esta misma obra tendrá dos pases y se repetirá el viernes día 18 en el Castillo, a las 10 de la noche. Posteriormente, el sábado día 19 cita con el flamenco en el Castillo, en esta ocasión con la compañía Alfonso Losa. La programación continuará durante el mes de agosto y hasta el próximo sábado 9 de septiembre. Abiertas las inscripciones para la cuarta carrera solidaria Manuel Ángel Cano, a beneficio de AFAR. La carrera será el domingo 8 de octubre y las inscripciones estarán abiertas hasta el día 1 de octubre. La Asociación Nacional AFAR, en colaboración con el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira y diferentes clubes deportivos y de atletismo de la localidad, organiza la cuarta carrera solidaria Manuel Ángel Cano, a beneficio de AFAR, de carácter competitivo, en la que podrán participar todas las personas mayores de edad que lo deseen. La carrera tendrá lugar el 8 de octubre. El recorrido de la carrera será de 8,3 kilómetros y discurrirá por el paraje natural de las riberas del río Guadaira, Parque Oromana y Paraje de la Retama. El número de participantes está limitado a 500 corredores. Todas las personas participantes deberán inscribirse a través de la página web Más Atletismo. El precio de la inscripción es de 8 euros, que irá destinado a la Asociación Nacional AFAR, una vez descontados los gastos de la organización de la carrera. Asimismo, se habilitará un dorsal cero para aquellas personas que quieran colaborar con la asociación, cuyo precio es de 6 euros y se obsequiará con una camiseta, pero no con dorsal ni bolsa del corredor, pudiendo inscribirse a través de la misma página web. Las inscripciones se cerrarán el 1 de octubre o cuando se complete el número de participantes establecido. La salida de la prueba será a las 10 y media de la mañana en la calle Bulería del recinto ferial de Alcalá, frente a la portada principal de la caseta municipal. La meta será en la misma ubicación. Les contamos ahora que el consumo de Orfidal, un medicamento antidepresivo, se dispara en España. Entre sus riesgos se encuentra el problema principal del uso desmedido de cualquier fármaco, la adicción. En los últimos años, España ha sido testigo de un preocupante aumento en el consumo de Orfidal, un medicamento ampliamente utilizado para tratar la ansiedad y otros trastornos relacionados con el estrés. En general, el consumo de benzodiazepina, que es la familia de medicamentos del Orfidal o el Lorazepam, que es su principio activo, es bastante consumida en España. Aunque este medicamento puede ser efectivo para aliviar los síntomas de ansiedad, también conlleva importantes efectos secundarios que deben ser considerados con precaución y de cuyos riesgos ya están alertando la comunidad médica en España debido al uso explosivo en su consumo que se ha observado en los últimos años. El uso habitual que se le ha dado es tratar los problemas de ansiedad y los problemas de sueño. ¿Cuál es el problema? Que los tratamientos se cronifican en el tiempo, cuando son medicamentos que no deberían utilizarse a muy largo plazo. Entre sus riesgos se encuentra el problema principal del uso desmedido de cualquier fármaco, la adicción. El problema se da en muchos medicamentos a nivel de uso generalizado porque en casa tenemos un arsenal terapéutico de restos de tratamientos que no hemos eliminado, que los tenemos en casa, y los utilizamos sin supervisión. No le damos la importancia que tiene un medicamento y los utilizamos según nuestro propio criterio. ¿Cuál es el problema de eso? Que a lo mejor estamos tratando a personas con un medicamento que no necesitan o que deberían utilizar otro tipo distinto. Entonces, estamos dando consejos sobre medicamentos que hemos utilizado nosotros para otra persona de manera indebida. El problema se acentúa, además, si tenemos en cuenta que se está produciendo un uso casi ilegal, ya que muchos de sus consumidores lo consiguen sin receta a través de familiares o amigos. La venta de medicamentos por internet está prohibida, solo se puede vender productos de parafarmacias o productos publicitarios. Los medicamentos con recetas no se pueden vender a través de portales de internet, con lo cual la venta que puede haber por internet es residual en portales de segunda mano y generalmente se denuncian y son retirados. El consumo de este tipo de fármacos u otros similares ha aumentado en la población en general, pero especialmente entre los jóvenes. En general, toda esa familia de medicamentos, todo lo que son benzodiazepinas, medicamentos ansiolíticos o los clásicos que siempre hemos llamado tranquilizantes, se demandan bastante. Se están demandando en un público bastante joven y el problema que estamos detectando es que se cronifican en el tiempo. No es normal que una persona acabe tomando este tipo de tratamientos prácticamente de por vida, por lo cual necesitamos una buena estrategia de salud mental. La alta demanda de estos medicamentos no implica un aumento del precio, según indica este farmacéutico, ya que los precios van marcados por el Ministerio de Sanidad y se mantienen estables en el tiempo, asegura. Y Alcalá se prepara para vivir la festividad de su patrona, la Virgen del Águila, este próximo día 15. Este año, la Virgen volverá a realizar en la procesión su recorrido habitual, que se vio modificado el pasado año por las obras de remodelación de la calle Nuestra Señora del Águila. Alcalá de Guadaira vive con intensidad la festividad en torno a la Virgen del Águila, cuando se celebran dos actos de culto de gran arraigo. La función principal, al amanecer, a las 8 de la mañana, en la esplanada delantera del templo, y la procesión por la tarde. La función se realiza con la Virgen en su paso procesional, en la puerta del templo, donde se dispone todo para seguir este acto de culto, que resulta multitudinario. Desde la hermandad, trabajan intensamente durante estos días previos y con mucha ilusión, esperando el gran día. Aquí lo preparamos hoy, el paso y la función, como ha hecho Manolo, y ya entonces la Virgen, hoy 14, luces a flores, y mañana por la mañana. Y una vez que ya se recoja el paso y se diga lo del pregonero y eso, se le quitan y ya empieza a ponerse los nardos. Esta noche será la última novena, novenas que comenzaron el pasado domingo 6 de agosto y que han sido multitudinarias. Los cultos terminarán con una procesión claustral por el entorno del santuario, de 10 y media a 11 de la noche. Han sido nueve días de cultos muy intensos, que se han desarrollado espléndidamente, con mucha afluencia de fieles y devotos. Han sido unos días calurosos, sí, pero que ponen de manifiesto el amor que siente el pueblo de Alcalá hacia su patrona. Tras la función del día 15, se realizará la proclamación oficial del pregonero de la Semana Santa de Alcalá 2023, que este año será Antonio González. Después, las vareteras y jazmineras se encargarán de configurar el singular esorno floral del paso de la Virgen, dando forma a una verdadera obra de artesanía. El tráfico de acceso a la parte superior del santuario quedará cortado a partir de las 5 de la tarde del día 15. En las calles del recorrido procesional se cortará la circulación y se procederá a la retirada de vehículos. Este año, la Virgen volverá a realizar en la procesión su recorrido tradicional, que se vio modificado el pasado año por las obras de remodelación de la calle Nuestra Señora del Águila. Bajada por la cuesta de Santa María, Plaza del Derribo, luego la calle Herreros, hasta llegar a Nuestra Señora del Águila, que continuamos por ella, hasta Plaza Cervantes, luego Alcalá y Ortiz, otra vez la Plaza del Derribo y la cuesta de Santa María hacia el santuario. Las recogidas se prevén sobre la laguna. Como cada año, el Grupo Joven organiza una petalada, que este año será en una nueva ubicación. Este año creo que es sorpresa el sitio, es distinto este año, pero igual de bonito como todos los años. En materia de seguridad, además del dispositivo habitual que acompaña a la procesión, se reforzará la vigilancia en la zona exterior del templo, donde se realizarán durante la madrugada del día 15 labores de montaje de sillas, megafonía, eshorno, altar, etc. El hermano mayor invita a la población alcalareña a vivir estos días cerca de Nuestra Señora del Águila. Invito al pueblo de Alcalá a la participación de estos actos que tradicionalmente celebran la hermandad y que son un sello de identidad del pueblo. Y don Manuel Roldán, párroco en Alcalá, desde hace 18 años, se despedirá el próximo 2 de septiembre. Llega el fin de una etapa muy satisfactoria para don Manuel Roldán en Alcalá. Tengo sentimientos encontrados, como toda mi familia tiene sentimientos encontrados también, porque humanamente hablando, pues claro, 18 años y con muchísimas vinculaciones en Alcalá, donde yo desde el primer momento me sentí tan acogido, tan querido, tan seguido como párroco, pues claro, humanamente uno se resiente, ¿no? Y luego también veo que es cumplir con una obligación familiar. Mi familia necesita ahora mi presencia y entonces hay que predicar el cuarto mandamiento, pues muchas veces no con las palabras, sino con las acciones, ¿no? Entonces, pues también con esa satisfacción de decir voy a cumplir con mi obligación. Pero sí, esa pena en el orden humano de dejar lo que ha sido y es y considero mi casa y mi gente, porque yo me siento a lo largo de 18 años pues un alcalareño. De hecho, mi familia dice, claro, tú como eres de Alcalá, tú como siempre estás hablando de Alcalá y de tu parroquia y de las anécdotas de tu ciudad y claro, es verdad, ¿no? Es mi vida, ¿no? Aquí donde yo he estado pues 18 años, mañana, tarde, noche y madrugada y con alegría, con alegría. El próximo sábado 2 de septiembre será la Eucaristía de despedida. Yo el día 2, si Dios quiere, tengo mi misa de despedida y el día 3 salgo por la mañana con un grupo de la parroquia de peregrinación a Tierra Santa y cuando vuelva ya está el nuevo párroco. Así que sí, es acabar este mes de agosto alcalareño que es el mejor sitio donde se puede estar, aquí con la Virgen del Águila, claro. Reconoce que le dará pena abandonar a Alcalá después de tantos años y de tantas experiencias vividas, pero vuelve para cumplir con otra de sus labores. El resto de las cosas, aunque sean importantes, como son las iglesias y los edificios y el entorno, es importante que cuidarlo y te vinculas también emocionalmente a ello, pero lo fundamental son las personas. Hace balance de lo bueno y de lo no tan bueno que ha vivido durante estos 18 años. Don Manuel Roldán, como párroco, ha notado cambios desde sus inicios en la población alcalareña. Yo llegué aquí, en Santiago y el Águila, había 100 bodas, vamos a poner cifras, eran de 100 bodas. Y este año hay 24. Y no es porque la gente se case por lo civil, sino que es fruto de que, por ejemplo, el matrimonio y la familia están siendo tan denostados, tan ridiculizados y tan poco protegidos, pues que entonces muchas personas que su fe es débil y no ven la validez del sacramento, pues optan ni siquiera por casarse por lo civil. Ya me decía hace ya unos años la alcaldesa que ni siquiera por lo civil y ni siquiera ya como parejas de hecho, puesto que hay más beneficios fiscales y sociales si simplemente tienes hijos y estar solo. Otros cambios están relacionados con la natalidad. Cuando yo llegué aquí, pues hacían en la parruquia de Santiago, que no es la más numerosa en cuanto a niños, y además muchos de ellos hacen su primera comunión en los salesianos porque van al colegio. Pero recuerdo que había 40 niños, 45 niños, y ahora pues no llegamos a 20. Por otro lado, don Manuel Roldán destaca otros aspectos positivos de la población alcalareña que está vinculada a la iglesia y a la fe. Pues las personas siguen sintiéndose vinculadas a la fe, ¿no? Y siguen sintiéndose cristianos y católicos, quizá no muy practicantes o quizá no muy comprometidos, pero sí ese sentimiento primero de pertenencia y de esencia, que ha venido por la familia, pero también por las vivencias personales, de manera que es así. Además ha ejercido como profesor de religión destacando la demostración de fe de su alumnado. Un 70% están en la asignatura de religión y desde luego esto es por un deseo, primero de los padres, por supuesto, pero luego ya a partir de que ellos tienen 14, 15 años es por el propio deseo de los alumnos. De manera que también se ve esa sed de espiritualidad, de la trascendencia, y de escuchar mensajes distintos a los que en el entorno social y cultural se oyen. Después de 18 años, como párroco de Santiago, don Manuel pondrá punto y final a su larga y satisfactoria etapa alcalareña. Fin a la ola de calor más larga del verano. Los termómetros se quedarán este lunes en Sevilla por debajo de los 40 grados por primera vez, tras siete días de intenso calor. Después de una semana terrible en la que la provincia ha llegado a marcar en distintas ocasiones las temperaturas más altas del país, Sevilla encara a partir de este lunes una nueva etapa meteorológicamente hablando. Un considerable alivio térmico que pone fin a la ola de calor, bautizada como Wenceslao, tras siete días de intenso calor. Según la Agencia Estatal de Meteorología, la caída del Mercurio será progresiva y rondará valores máximos por debajo de los 40 grados y mínimos inferiores a 20. Para este lunes, la temperatura máxima será de 37 grados y la mínima de 21. La tendencia se repetirá a lo largo de toda la semana con mínimas variaciones de 1 o 2 grados, pero siempre por debajo del umbral de los 40. La predicción meteorológica recoge también la llegada de un frente nuboso que podría acompañar aún más ese alivio térmico previsto. Para este lunes, la temperatura máxima será de 37 grados y la mínima de 21. La tendencia se repetirá a lo largo de toda la semana con mínimas variaciones de 1 o 2 grados, pero siempre por debajo del umbral de los 40. La predicción meteorológica recoge también la llegada de un frente nuboso que podría compasar aún más ese alivio térmico previsto. Fin a una etapa, pero la pregunta es hasta cuándo. Aunque aún queda lejos, todo parece que será transitorio. La previsión actual de la Agencia Estatal de Meteorología ya pronostica otro aumento de temperaturas de cara al próximo fin de semana cuando ya apunta máximas de 40 grados para el sábado día 19 de agosto. Hasta aquí las noticias de este lunes. Que pasen un buen día y disfruten de la función y de la procesión de Nuestra Señora del Águila, cultos que Viva Móvil Televisión emitirá en directo. Nosotros volvemos el miércoles con más noticias. Nuestra Señora del Águila